La empresa suiza TransOcean acepta pagar 1.400 millones de dólares al Departamento de Justicia estadounidense por el vertido de petróleo en el Golfo de México en 2010. TransOcean, líder mundial de extracción en alta mar, era la propietaria de la plataforma Deepwater Horizon que gestionaba el británico BP cuando ésta explotó causando un desastre ecológico. En el mismo acuerdo, TransOcean se declara culpable de haber infringido la ley de limpieza de aguas.